Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy, viernes, primer día de enero. Aries, les da la bienvenida al 2016 con Mercurio en tu casa 11, llevándote a poner en marcha tus planes para el futuro. Y podrás contar con la ayuda de amigos, familiares o compañeros de trabajo para realizar tus metas. Estarás hoy muy sociable y comunicativa, por lo que hablar de tus problemas con otros te va a ayudar a resolverlo. Desde hoy, proponte ser feliz en este día. Y tus números de suerte son el 6, el 43 y el 29. Tauro, se enfatiza para ti todo lo que tenga que ver con tu carrera, con tu estudio. Gracias a la energía de Mercurio, estarás hoy en las de organizar algún tipo de club o organización que sirva para ayudar a los demás. Sigue adelante con tus planes para el 2016 y desde hoy, envuélvete en nuevos estudios y aprende cosas nuevas. Tus números de suerte son el 15, el 20 y el 41. Géminis, Mercurio, tu regente, despierte en ti tus deseos de aprender, de descubrir, saber por medio de nuevos estudios y nuevas experiencias. Excelente el día de hoy para viajar y lanzarte en nuevas y excitantes aventuras. Tu comunicación será directa, agradable, jovial. Te llamará la atención aprender con alguien especial. Hoy es tu día para comenzar el año con alguien especial. Llámala, búscala. Tus números de suerte son el 15, el 20 y el 41. Cáncer, es tiempo de buscar en tu interior y expresarte como realmente eres y lo que tú sientes. No trates de impresionar a nadie, impresiónate tú misma, siendo auténtica, única, real, natural. Ponte en contacto con esos aspectos ocultos de tu vida y libérate de todo lo que te oprime o paraliza. Libera tus sentidos en este 2016 y comiénzalo con buena suerte. Tus números de suerte son el 8, el 27 y el 4. Leo, le das la bienvenida al 2016 con Mercurio en tu séptima casa del zodíaco, influenciando positivamente tu palabra para que puedas solucionar mediante el diálogo aquellos problemas que necesitan atención en tu vida. ¿Te gustarás de envolverte en temas intelectuales que estimulen tu mente y tu espíritu? Hay una buena sorpresa comenzando el año en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 45, el 9 y el 11. Virgo, trabajo y salud se enfatizan para ti gracias a la energía positiva de Mercurio, tu planeta regente, excelente el día de hoy para cualquier tipo de negocio, de trabajo mental, ya que prestarás mucha atención a todos los detalles. Te llevarás muy bien con los demás, especialmente con aquellos que colaboran contigo. Hay gratas sorpresas en el amor para ti. Y tus números de suerte son el 3, el 50 y el 44. Libra, Mercurio, te va a llevar a jugar con tus ideas y buscarás ahora la manera de divertirte, haciendo aquello que te gusta. Esto lo aplicarás a tu trabajo y a tu estudio. El 2016 es para ti un año de nuevas aventuras, tanto a nivel personal como sentimental. No quieras saberlo todo y escuchar con atención lo que otros te aconsejan. Tus números de suerte son el 20, el 7 y el 31. Escorpión, Mercurio te lleva a reorganizar tu vida familiar, en tu hogar, tu medio ambiente. Es muy posible que tomes en consideración mudarte en este 2016. No permitas que te presionen a tomar decisiones importantes. Tómate tu tiempo en todo y saldrás mejor. No dejes que tu pasado afecte tu presente. Y en el amor, busca la paz. Tus números de suerte son el 9, el 33 y el 25. Sagitario, da comienzo al 2016. Con Mercurio, en tu tercera casa del zodíaco. Aquí Mercurio, intensifica su energía, por lo que te sentirás su afecto muy de cerca. Harás nuevas amistades. Viajarás y te pondrás más en contacto con tus parientes o familiares. Excelente el día de hoy para cualquier tipo de actividad intelectual. Hablar, escuchar y sobre todo este 2016 para cuidar tu salud. Tus números de suerte son el 17, el 9 y el 44. Capricornio, Mercurio, en tu segunda casa del zodíaco. Le da la bienvenida al 2016. Le darás mayor importancia a tus cosas de valor. Bien sea a nivel intelectual, material o espiritual. Prestarás también mucha atención a todo lo relacionado con el amor, con los estudios, los negocios. Serás muy cuidadosa con tu dinero y lograrás multiplicarlo. Tus números de suerte son el 25, el 39 y el 12. Acuario, en este primer día del año 2016, Entra Mercurio, el planeta que rige la comunicación, a tu primera casa del zodíaco, enfatizando en la manera en cómo expresa tu punto de vista a los demás. Hoy serás auténtica con aquello que expreses y serán muchos lo que lleguen a impresionar con tu palabra. Ahora, en el amor, hay gratas sorpresas para ti. Y tus números de suerte son el 43, el 28 y el 1. Pisces, no te quedes callado. Expresa lo que tú sientes ahora, en este 2016, que apenas comienza. Tienes ahora a Mercurio dándote ese empujoncito extra para que digas claramente aquello que te inquieta o te molesta. El 2016 será tu año para expresar tus verdades. Saldrás de la sombra a la luz. Pon tu mente a trabajar en aquello que más te guste y tendrás todo el éxito. Gratas sorpresas para ti en el amor desde hoy. Ponte sexy, seductora, coqueta. Tus números de suerte son el 10, el 26 y el 22. Tu horóscopo personal todos los días en mi canal de YouTube, José Canalda. Suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Hasta mañana.